Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crux Y vamos a empezar con las gemas Primero debo decir una vez que Sé que quieren que haga starter builds con todas las gemas nuevas Pero eso es una mala idea porque no sabemos exactamente cómo funcionan Cómo se siente jugar con esto Puede que haya algunos bugs que no sepamos de estas gemas Así que no voy a hacer starter de todos Pero no me voy a aguantar, voy a hacer starter de algunos Sobre todo de los que más me llamaron la atención Y por supuesto voy a estar chequeándolos Casi cuando comience la liga No tengo idea de qué voy a hacer Vuelvo a hacer la meta de mi starter Porque hay muchos builds que quiero probar Así que tal vez la meta va a ser conseguir algo de currency rápidamente Y después ir probando builds Yo creo que eso es lo que voy a hacer esta liga Pero bueno, empecemos una vez con las gemas Están separadas por distintos títulos Este se llama Fuerza en Combate Este es más que todo orientado a los Marauders O sea, Chief Time, Berserker Y Juggernaut Ok, primero que todo, Bone Shutter Bone Shutter se ve que es un skill que es básicamente Heavy Blow Pero mejorado Porque lo que hace es que vas a golpear Te va a añadir un extra de daño físico Que es lo que han tendido a hacer últimamente Vas a ganar uno de trauma cada vez que golpeas a un enemigo Vas a tomar daño físico por cada trauma que tengas Cada vez que ganas trauma El trauma dura 6 segundos Y los stacks son independientes de cada uno Y tienes 2% más de daño por trauma Y si stuneas a un enemigo Vas a tener 15% de incremento de Aries Effect Por cada 0,1 segundo de duración del stun Hasta un 400% Yo saqué la cuenta Tienes que stunearlo durante 2,6 segundos Para obtener el máximo AOE Eso por supuesto no lo vamos a lograr contra jefes Dudo mucho que logremos contra jefes Pero contra enemigos para limpiar Yo creo que es algo completamente conseguible Sobre todo si tienes un buen más Uno de estos que se llama Tidebreaker Que es el que te da Reduce Stone Threshold Te va a ayudar a stunear con más consistencia Y stunear por un largo tiempo Este skill se nota que tiene un potencial de daño Extremadamente alto Porque Fado Hexal hizo algo muy peligroso Que es que no puso un cap para el trauma Así que podemos tener muchísimo trauma Y por lo tanto añadir un montón de more damage El tema es que por supuesto nos hacemos daño por cada trauma Así que tenemos que hacer hits muy fuertes Muy rápidos Y de alguna manera mitigar el daño físico Eso por supuesto Vamos a tener que construir un build alrededor de Bond Shatter Rage Vortex es básicamente el Cyclone que se mueve solo Lo que hace es que suelta un Cyclone Que dura 3 segundos Le hace daño y se mueve solo hacia los enemigos Así que se ve muy bien Ya imagino los memes de que cuando pruebe esto Me va a decir Es un Minion pero es un Cyclone No, no, o sea no dice Minion por ningún lado Es un Cyclone que se mueve solo Es más, vamos a llamarlo lo que es Es un Rage Vortex Y Rage Vortex para usarlo Te consume vida en lugar de maná Y además de eso te va a consumir 20% de tu Rage actual Como mínimo tienes que tener 10 de Rage Y va a tener un extra de daño y un extra de radio Por cada Rage que consumas Así que si consumimos 150 de Rage Que es lo máximo que podemos tener sin amplificarlo con otras cosas Usamos este skill Lo que vamos a hacer es consumir 10 de Rage Lo que va a hacer 50% more damage Y 5 más de radios Que como vimos en el trailer Se veía que era decente el radio Pero no se veía nada impresionante Así que habrá que ver si Tal vez empujando esto Usando itens que te den más Rage Usando una clase de Berseger Que te da un extra de Rage Usando probablemente hachas Para usar los nodos del hacha que te dan más Rage Podemos llegar que sea tener 75 de Rage 80 de Rage Tal vez hasta un poquito más No me acuerdo cuál es lo máximo que puedes conseguir Y sacrificar más Y hacerlo como dijo Chris Wilson Del tamaño de Pluto Y ver qué onda Porque esta skill se ve muy muy cool Aparte de que tiene un pequeño detalle Que dice maximum 1 de un Rage Storm Por lo tanto yo creo Y voy a hacer una predicción De que va a haber un enchant Que te permite tener 2 Rage Storms Y eso va a ser muy muy cool Poner 2 Cyclones que pasen por ahí Que revienten todo Earthbreaker es una de las cosas Más divertidas que han sacado últimamente Que es un support gem Que convierte cualquier ataque en un tótem Y de hecho La reducción de daño Reducción de ataque speed Ni siquiera se ve que es tan Es tan mala realmente Porque generalmente La reducción es bastante alta Porque por supuesto Puedes convertir cualquier ataque O en caso de los spell totems Cualquier spell en un tótem Y eso puedes hacer Poner múltiples tótems Y sobre todo buffearlo No solamente el daño del hechizo Sino también el tótem Porque cuando conviertes algo En otra cosa Gana o hereda Los atributos O los mods Mejor dicho De esa otra cosa Por ejemplo Si convierte un ataque Que sea un slam Y que sea AOE Y que sea un ataque Lo convierte en un tótem Va a ser todo lo que nombré Más el tag de tótems Por lo tanto Si yo tengo algo que me diga Incremente el daño De los tótems También va a incrementar El daño de este skill Así que este tipo de cosas Tienen un potencial Bastante alto Yo sé que los tótems No es un estilo de juego Para todo el mundo Pero aquí no dijeron Nada De que no podemos usar Cosas como que Flickerstrike Por ejemplo Para los tótems O podemos usar Lipslam Lipslam hecho loco No hace tan mal daño No es el mejor No voy a decir que es el mejor Pero no hace tan mal daño Vamos a hacer tótems De Lipslam Y verlos como limpian Y van saltando por todo el mapa Se ven bastante bastante cool Este me llama mucho la atención Y tengo unas ganas de empezar O por lo menos usar esto Como un segundo skill O algo así Nada más para Para ver que onda Porque se ven Se ven muy muy cool En el siguiente set de skills Tenemos Champion in Contest Esto es por supuesto Apunta más que todo A los duelistas Pero de nuevo Esto es como que algo Están intentando hacerlo Pero Podemos aplicar esto En cualquier cosa O sea Yo no voy a decir Como jugar al juego ¿Ok? Defiance Banner Defiance Banner Es uno de los Es un nuevo banner Que no parece muy interesante Hasta que les hable Del siguiente skill Defiance Banner Te da 30% De incremento de evasión rating Y de armadura Además de eso Reduce 20% De crítica Straight chance De los enemigos cercanos Y cuando lo pones Vas a tauntear A los enemigos Al banner Lo cual No se ve Nada nada malo Y además de eso Reduce el daño Que hacen los enemigos O sea que es como que Un banner support Que No suena mal Pero tampoco es como que O sea los otros banners Son súper buenos En comparación a este Así que ¿Por qué quisiéramos eso? La razón de por ahí Que hiciéramos esto Es el siguiente skill Shield crush Vas a hacer daño Con tu escudo Como se ve aquí en la foto Vas a hacer 3 ondas Que pueden solaparse Hasta 2 No puedes solapar las 3 Pero puedes solapar 2 Lo que significa Que puedes hacer shotgun Con 2 de esas olas Tanto para enemigos raros Que tengan algo de vida Sobre todo Con los jefes Y como va a escalar el daño Va a escalar en base A la armadura Y evasión de tu escudo Lo cual No estoy seguro Si va a funcionar Con el Defiance Banner Habrá que probar Eso es muy fácil Es básicamente Ponte el escudo Mira el Tooltip Damage Te pones el Defiance Banner Y ves si aumenta Si aumenta Funciona Porque dice Que aumenta Con la armadura Y evasión En el escudo Así que yo creo Que son todo Lo que tenga en el escudo No con lo que sea No con el resultado final Pero Habrá que probar A ver Yo creo que no Pero supongo Que esa es la razón Por la que hicieron Este banner Porque no veo Otra razón Para tenerlo Además de esto Tiene Tiene un daño base Por supuesto Y tiene 5-7 A dead physical damage Por cada 15 De armadura y evasión El problema Con estos skills Es que Dependen De cuanto Puedas destaquear Armadura O evasión O alguna defensa En tu escudo Y este tipo De skills En el pasado No han sido muy buenos Porque Llega un punto Como que es lo normal Que puedes llegar A tener muy fácil Y eso es basura Y después Está lo que te cuesta Conseguir un poco Y eso es decente Y después Está lo que te cuesta Muchísimo conseguir Y eso es bueno Pero Para llegar A lo que te cuesta Muchísimo conseguir Puedes hacer Cualquier otro billy Va a ser mejor Que esto Así que Por los números Aquí no veo Nada que me impresione Pero habrá que ver Cuáles son los números A nivel 20 Para ver Qué onda A ver si El daño vale la pena Sobre todo Como puedes hacer shotgun Puede que sea decente Pero no sé No me tomo mucha No tengo muchas esperanzas Con este skill Aunque se ve cool Tal vez le falta Un poquito de amor A nivel de A nivel numérico Pero Habrá que probar y ver Big Hit Support Este es el mini Headhunter Volvieron Headhunter En una gema Y Lo que veo por acá Es que La gema Aún así Tiene Algo de uso Incluso Si no la queremos Si no queremos Irnos como que Volvernos locos Y apuntar a la gema A aumentar la duración De todo esto O sea Yo creo que La gema tiene un uso Bastante bueno Sobre todo si quieres farmear Lo puedes usar para cambiar Tal vez cuando estés farmeando Puedes esta gema Cuando vayas con tu jefe La puedes cambiar por otra cosa Lo que hace esta gema Es darte Más 2 al melee Strike range Que está bastante cool eso 30% More damage Con hits Y ailments A los enemigos Están en low life Recuerden que low life Significa 50% de vida O menos Y el Hit Que mate al enemigo Te va a dar Uno De los modificadores Durante 20 segundos Tiene que ser por supuesto Un enemigo raro Que de hecho lo dice aquí Leí mal 20% de chance De refrescar Una duración De los De los modificadores Que te dieron Hasta 5 segundos Si golpeas A un enemigo raro O único Así que Si tu daño Es suficiente Con una gema Menos Puedes poner Esta gema Para de vez en cuando Robar un skill Que sea como que Velocidad de movimiento O algo que te dé Mucha vida O energil O algo así Que le quede muy bien A tu personaje Y que lo haga Básicamente inmortal O que te haga sentir Que limpias mucho más rápido En lugar de poner Simplemente más daño Por supuesto Si vas a querer Daño puro Esta gema No va a tener Ninguna razón de ser Pero yo creo Que si Vemos como que Como siempre digo Hay un punto En el que no tiene sentido Tener más daño Sino tener algo de utilidad Yo creo que esta gema Entra en ese momento Si tienes un muy buen build Que ya tiene buen daño Ya limpias como de una manera Que te hace sentir cómodo Puedes tirar esta gema En el build Y vas a tener De vez en cuando Un mini headhunter Lo cual no está nada Nada mal Lo que veo de esto Que es Medio problemático Es que Por ningún lado Veo que diga Que está limitado A un modificador Y creo Que dijeron Que estaba limitado A un solo modificador Y eso fue lo que Me hizo pensar Como que Ah entonces es basura Pero no lo veo Por ningún lado Ni aquí Ni lo veo acá Entonces Si puedo robar Un multi de los modificadores Lo que tengo que hacer Es poner más monstruos raros En el mapa Y tengo literalmente Un mini headhunter Puedo agarrar Y poner una de las joyas Que te hace robar Un modificador Y ahora robo Dos modificadores E incluso por supuesto Alguien que le encante Ese estilo de juego Puede hacer todo esto Y encima tirar un headhunter Y vas a robar Modificadores Mil modificadores Y van a stackearse Y todo eso Y puede ser bastante Bastante poderoso Esta gema Por supuesto Hay que esperar Y ver como funciona Ahora vamos con Swiftness in Hunt Swiftness in Hunt Esperala Swiftness in Hunt Nos va a dar Stone Rain Que es un skill Que no me llama mucho La atención Pero El potencial del skill Parece estar Muy muy alto Sobre todo Para single target Este skill Suelta unas flechas Que caen Como si fuese Un Ring of Arrows Creo que no hacen daño Pero Cuando golpea Una flecha Se conecta con otra Va a hacer un beam Cada medio segundo Que va a hacer daño Dice que convierte El 50% Al physical damage Al lighting damage O sea que deberíamos Convertir El otro 50% adicional Para Para hacer todo Daño De electricidad O tal vez Vamos a buscar Convertirlo A distintas cosas Puede ser también Y lo interesante Es que dice Que tiene un máximo De 100 flechas En el piso 100 flechas Es un montón De flechas Sobre todo Si estamos Haciendo algo Como Concentral effect Que todas las flechas Queden en el mismo lugar Y que todas Estén haciendo rayitos Ahí O sea Eso debe ser Una locura Debe ser Un montón De daño Y yo por ningún lado Dice que Como que un enemigo No puede golpearse Por un beam Si no ha golpeado Recientemente Ni nada Por el estilo Así que El potencial De daño De esto Es bastante alto Bastante Bastante alto Me llama mucho La atención Este skill Aunque O sea Me llama la atención Numéricamente No me llama la atención A nivel de juego A nivel de gameplay No me llama mucho la atención Pero numéricamente Parece que tiene Un potencial Extremadamente alto Explosive concoction Ok Este es mi skill Favorito Que introdujeron Y estoy Así gente Así de hacerlo A mi starter Porque Este skill Primero que todo Tiene una cosa negativa Que te dice No puedes usar Ninguna arma En la mano principal O sea Que tenemos que ir Sin arma Pero podemos usar Escudo Además de eso Te dice Tiene un daño base El daño base Parece bastante bueno 77 a 116 Como daño base Parece bastante decente Por supuesto Probablemente Estemos compensando El hecho de que No tenemos arma En la mano principal Dice que puede Consumir frascos Y que tiene Un chance De critical base Entonces Vamos a explicar Primero Cómo se ve El skill Tiras básicamente Una molotov Ok Tiras una molotov No volvemos Una guerrilla Aquí Tiramos una molotov La molotov Hace daño de fuego Obviamente Pero si consumes Cargas de los frascos Te puede añadir Daño de hielo O daño de electricidad Y si consumes Frascos de ruby Que son los de fuego Te va a dar 30% More damage Con ignite Ok Entonces Básicamente Es eso Eso es todo El concepto No tienes que usar Un arma Un arma En la mano principal Tiras Los frascos Y si puede Consumirte Cada vez que ataques Un frasco De cada tipo Que pueda consumir Que es Sapphire Topaz Y ruby Entonces por supuesto Lo primero que se nos viene a la mente Es Pathfinder Pathfinder Tiene una sinergia Muy buena con esto Porque No solamente ganas Muchos más frascos Que el resto De las ascendencias Sino que generas Frascos automáticamente Con alguna de las ascendencias No me acuerdo cuál Pero te generas frascos Además de eso Puedes consumir frascos Sin que te quiten cargas Así que puedo Puedo tener básicamente Mi torta Y comérmela también O sea puedo hacer Todo aquí Y eso me llama Muchísimo la atención Estoy en serio Muy 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 cerca De empezar con Explosive Concoction Me llama muchísimo la atención Este skill Y el daño Se ve que es Bastante elevado Aparte del hecho Que tiene critical base Yo pensé que tal vez No iba a tener critical Y esa es la forma De balancearlo Pero No es critical Así que tal vez Vamos a ver qué onda El único que me parece Que es medio raro Es que consume rubí Para hacer more damage Con ignite Y si haces more damage Con ignite Lo único que se me ocurre Con esto que se puede hacer Es usarlo con un elementalista Para que todos tus hits Hagan ignite Y así tiene sentido De que tengas todos los elementos Porque si no No va a tener mucho sentido Que tengas todos los elementos Y que además Hagas daño con ignite Pero bueno Eso habrá que probarlo Tal vez puedes usarlo Nada más con los dos frascos Un Sanfire y Topaz Y ya está No sé Estoy muy emocionado Con este skill Estoy esperando Que lo metan En Pados Building Para tratar de probar A ver hasta dónde Lo puedo llevar Con ítems Que sean Bien bien starter Y que no requieran Tener No sé Todos los ítems únicos Para que funcione No Vamos a tratar de hacerlo Bien bien starter Focus es balista Support Es una Es un support gem Que va a convertirte Un ataque No no Perdón Chava ¿Qué? Balista Un ataque Ok 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 Es un support A una Balista Ok Entonces Lo que va a hacer Esa balista Es que Nada más va a atacar Cuando tú ataques Pero Va a tener 30% More Attack Speed Que de nuevo Es lo que ya les he dicho antes 30% More Attack Speed Parece que es bastante Pero no parece que es muchísimo Para sacrificar Un slot De De gemas Pero Si puedo tener Múltiples balistas Ahí es cuando se empieza a ver Más jugosa la cosa El lado bueno de esto Es que Bueno Va a atacar cuando tú ataques Y va a atacar A lo que tú ataques Lo que significa Que si tú estás atacando Un jefe Va a pegarle Todo el jefe Como si fuese Una metralleta Le va a pegar todo eso Lo malo de esto Es que nada más va a atacar Cuando tú estés atacando Lo que significa Que si no tienes el daño Para fundir al jefe Rápidamente Probablemente estés Perdiendo daño Porque cuando tengas que moverte Esquivar Y hacer cosas La balista no va a pegar Entonces si es algo Como que un Costo Oportunidad Según como Este Tu build A mi me parece que esto se usa Sobre todo Cuando ya tengas Un build establecido Y que sea poderoso O que de alguna manera Te puedas quedar parado A atacar constantemente Ahí va a valer la pena Esta balista Si no No creo que valga mucho la pena Ahora vamos a Agility in Shadow Lo que tenemos aquí Es Ambush Tenemos Blade Trap Y tenemos Vault Taxi Burst Debo admitir que ninguno De estos skills Venían mucho la atención Pero son más skills Está bien Ambush lo que es Es básicamente Un mini Flicker Strike Que lo que hace Acercarte a un enemigo Te va a dar 200% de crítica La Street Chance Y 100% de crítica La Street Player Solamente por un ataque Y además Va a cegar el enemigo Durante 3 segundos Suena bien En teoría Pero Estamos sacrificando Un slot Para poner este skill Así que No parece malo Pero no parece tan bueno Me parece que este es como que Un skill Que estás sacando Como de PvP Esto es como que Algo que en PvP Suena genial Suena como que Esto va a definir la meta Incluso Pero en PvE I don't know No sé No me suena muy interesante Pero de nuevo Tal vez puedas timear esto Y usar Este ataque En conjunto Con otros Otras Cosas Para amplificar tu daño Y puede que Hagas un hit Muy 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 fuerte Esta es la posibilidad Pero bueno Vas a tener que tocar Más botones que antes Que bueno Con los cambios De los frascos Tal vez No se sienta mucho la diferencia No sé Tiene un cooldown De 5 segundos Así que Blade Trap Blade Trap Es una Trampas Que usan Dagas O Closs Y lo que hace Es que Vas a sacar Tus dagas O Closs Y van a dar vueltas Van a rotar Cuatro veces Cuando sean activadas Así que Alguien pisa la trampa Empiezan a dar Cuatro vueltas Y hacen daño A lo que esté cerca De eso De nuevo Así como tal El skill parece Medio Dogshit Pero Cuando estamos Dándonos cuenta De que son trampas Significa que vamos a tener Múltiples trampas Tirar 5 6 8 10 trampas De golpe Y vamos a ver 10 por 2 Son 20 20 armas Dando vueltas De cada una Da vuelta Cuatro veces O sea Va a dar 80 vueltas Y eso puede hacer Un montón de daño De nuevo Single target Parece que el potencial De esto es altísimo Pero habrá que ver También Si vale la pena Para limpiar Mapas con esto Porque Me parece que es Un pelín lento El skill Y no lento En cuanto a El daño Que puede hacer Que tan rápido Haga el daño Sino Que tan rápido Se arme La trampa Para Empieza a girar Y haga daño Eso es a lo que me refiero Parece que mecánicamente Es un poquito lento Contra jefes Está bien Porque Ves el jefe Y generalmente Tienes como que Un segundo Para tirar Todas las cosas O hacer una especie De setup Contra jefes No creo que sea Ningún problema Y puede que sea Hasta bastante Bastante bueno Contra jefes Ahora tenemos Voltaxist Burst Que es un skill Que no me llamaba Mucho la atención Hasta que lo leí Porque tiene algo Muy muy interesante Que es Este skill Básicamente Tú cargas Vas a tener Vas a aplicarte Buff a ti mismo No es un channeling Vas a aplicarte Buff a ti mismo Y cuando termine El buff Vas a empezar A hacer explosiones Alrededor tuyo Es como una especie De winter orb Pero en lugar De tirar proyectiles Tira explosiones En lugar De hacer channeling Lo que hace Es que aplicas Un buff Y cuando termina El buff Es que explota Parece que Va a requerir Un serio trabajo Hacerlo funcionar Y que se sienta bien El skill Porque este skill Está orientado A limpiar Rápidamente Y si tú quieres limpiar Tocar un botón Y esperar dos segundos Y medio Para que explote Para que el botón Haga algo Es bastante peligroso Sobre todo En Pado Hexal Ahora ¿Por qué dije Que me llamaron Tanto la atención Y ahora estoy cambiando De opinión? Es porque dice Que los enemigos Que mueran O que estén a punto De morir Por este skill Van a explotar Haciendo 6% Del daño De la vida Del cuerpo Como daño De lighting Básicamente Tenemos explosiones Metidas en el skill Lo cual suena Bastante Bastante cool Habrá que ver Si tal vez Esto puede funcionar Que si con totems O No sé Reducir la duración Suficiente Como para que sea Casi instantáneo Y no sé Habrá que ver Que se le hace A este skill Porque Con nada más Esa línea De que puedes explotar Los cuerpos Tiene un potencial Bastante alto Es básicamente Melee El skill Habrá que ver Por supuesto El AOE Y todo ese tipo De cosas Para ver Cómo va a hacerlo Funcionar Pero esa línea Solamente esa línea Tiene un potencial Bastante alto El skill Y No voy a decir Que estoy muy emocionado Pero tengo ganas De hacer un build Alrededor de esto Muy rápido Ahora tenemos Power in Darkness Power in Darkness Nos tiene primero que todo Forbidden Red Forbidden Red Es un skill Que apenas lo vi Me llamó mucho la atención Y no me di cuenta De la parte negativa Que tenía Pero yo creo que Se puede mitigar De muchas maneras Primero que todo Lo que hace Es lanzar un proyectil Ese proyectil Hace daño caos Pero Con cada enemigo Que esté cerca tuyo Va a lanzar un proyectil Adicional a ese enemigo O sea Es básicamente Tienes un GMP Ya metido Dentro del skill Que de paso Hace el target solo O sea Me encanta Me encanta Este skill El concepto De la skill Está genial Tiene por supuesto Un lado negativo Primero abajo El lado positivo El lado positivo Es que haces 5% de tu máximo Energy Shield Como daño caos Y 12% de tu daño De vida Como daño caos O sea que Mientras más vida Más energy shield Tengas Vas a hacer Más daño todavía Y ahora viene La parte negativa Tomas 40% De tu vida Y 25% De tu máximo Energy Shield Como daño caos O sea Eso es Un montón De daño caos Y por supuesto Si queremos Sacarle el jugo A esto Vamos a tener Que usar Energy Shield Y vamos a tener Que usar Vida también O sea que Vamos a tener Tener que hacer Un build Híbrido Para que aproveche Todo Todo el daño Que pueda sacar Si queremos Irnos por la ruta Más segura Probablemente Vamos a caos Inoculation Y ya está O sea No recibimos Daño caos Y listo O sea Llegamos a caos Inoculation Y ahora Tenemos todos Los pros Sin ningún contra El único Pro que nos estamos Olvidando Es que como No vamos a tener Vida que sacrificar No vamos a tener Ese extra De daño De vida Pero Habrá que ver Hasta Hasta donde puede Llegar El daño De este skill Pero así como tal Para limpiar Sobre todo Se ve genial Tal vez hasta Un 4 link De este skill Sea bastante Bastante bueno Y encima Es un proyectil Hay como mil Formas de mejorar Los proyectiles Y sobre todo Con los guantes Hay guantes Que tienen Modificadores Influenciados Que te dan Que si Faster projectiles O No me acuerdo Que más Pero hay muchas cosas Que te pueden mejorar Con los proyectiles Ahorita no me acuerdo Pero sé que hay muchas formas De hacerlo Tenemos Eye of Winter Que Eye of Winter Se parece mucho A un skill De otros juegos Pero esto lo que hace Es que lanza Un proyectil Que Hace daño Si no me equivoco A los que está pasando A través de ellos Y cuando llega Hasta el final De su trayectoria O golpea algo Va a tirar 8 proyectiles 8 shards Que van a hacer daño Y los proyectiles Ganan más daño Hasta que Se disipan O sea Que lanzas el proyectil Y dura Lo máximo que pueda durar Hasta hacer daño Va a hacer aún más daño O sea Básicamente tiene incluido Un far shot Dentro de esto Este skill Se ve interesante Pero mecánicamente No me llama mucho La atención Para ser sinceros Tal vez podemos Hacerlo funcionar Metiéndolo casi con No sé Chain Proyectiles adicionales Ese tipo de cosas Tal vez una Deadeye Sea buena con este skill Pero No sé Hay que pensar Seriamente esto Para ver Cómo podemos Hacerlo funcionar Porque mecánicamente Se ve un poco Un poco lelo El skill O por lo menos Ese es mi parecer Summon Reaper Parece que este es El único skill De minions Que me llama la atención Porque lo que hace Es comerse A tus minions Y Ey Eso está bien Es básicamente Como un compañero De hecho Es tan hardcore Que se come Hasta el anime Guardian O sea Está bastante Bastante bueno Eso me llama Bastante la atención Capaz Capaz Hasta pueda hacer Un build con esto Pero no les prometo Nada porque siguen Haciendo minions Y ya saben Que no me agradan Mucho los minions Pero bueno Es básicamente eso Tienes un super minion Que se come tus minions Hace bastante daño Parece que está orientado A hacer daño de bleeding Y hace que Todo lo que no sea un minion O todo lo que sea un minion Mejor dicho Haga menos 20% de daño O sea que Cuando quieres jugar con un Reaper Tú no quieres jugar Con otros minions Al menos de que quieras jugar Con minions Que Los tengas ahí Nada más Para Que se los coma El Reaper Entonces Una cosa lógica Que se nos viene a la mente Es jugarlo con un elementalista Y con eso Vamos a tener que Los golems Constantemente Se están sumoneando Así que vamos a tener Comida para el Reaper Básicamente Eso es lo que se me ocurre Pero Pero bueno Es otro minion más Como si no tuviésemos suficientes Ahora vamos con Raiders in Battle Raiders in Battle Nos va a traer Primero que todo Manabond Manabond Es un skill Que no se veía muy interesante Y cuando lo explicaron Se veía más interesante Lo que hace Manabond Es básicamente Te crea esos rectángulos Estos cuadrados En el piso Que hacen daño De lighting Por supuesto Tenían un tono azul Así que Yo también pensé Que era daño de lighting Pero Lo interesante de esto Es que van a ser Mucho más grande Mientras Más maná Tengas O sea Si yo castigo esto Con 100% de maná Va a ser Un montón Va a ser muy muy grande Pero Va a ser más daño Mientras Menos Maná tengas Tú quieres mantener Tu maná Al máximo Cuando estés limpiando Y tienes que tener Tu maná Bastante bajo Cuando estés Contra un jefe Lo interesante De este skill No solamente eso Lo que cuesta Un porcentaje De maná Cuesta 5% De tu maná Así que Al menos de que Llegues a tener Uno de maná O algo así Siempre vas a Poder castear Este skill Así que Esta parte Está bastante Interesante No obstante Yo creo que Vas a tener que Aún así Aumentar tu maná Lo más posible Para usar este skill Eficientemente Además de eso Lo interesante De esto Es que No sé Si podemos Hacer funcionar Que uses Mind Over Matter O que usas Agnostic O algo así Mientras estás usando Este skill Porque este skill No sé Qué tan rápido Valga la pena Castearlo O sea Hay que Este skill Vive con serios problemas Pero también Tiene un potencial Bastante alto Así que Habrá que ver Cómo hacemos Funcionar el skill Pero es un skill Que no me llamó Mucha atención Al principio Y ahora me llamó Bastante la atención Nada más Porque es como Una especie De rompecabezas Hay que tratar De hacerlo funcionar Que todas las piezas Encajen Y ver Qué onda Así que Así que bueno Otro skill Más que va Para los posibles Builds Que vaya a hacer Absolution Absolution Es un skill Que se parece Demasiado A Dominating Blow Pero demasiado Esto es básicamente Lo que hace Es que cuando golpeas Un enemigo Y lo matas O se muere En una corta duración Vas a sumonear Un centinela De Absolution Y ese centinela Hace 50% De su daño Como daño Lighting Y eso es básicamente Todo Eso es básicamente Todo O sea Este en lugar De ser un skill Que sea un strike Es un AOE Así que puedes golpear A varios enemigos A la vez Pero Eso es todo O sea No hay más nada Interesante de este skill Es una especie De Dominating Blow Habrá que ver Cuál de los dos es mejor Este nada más Puede tener Tres centinelas De Absolution Así que probablemente Sea mucho más poderosos Que los Que los minions De Dominating Blow Pero Pero no lo sé Habrá que probar Y ver Dominating Blow Sinceramente no es un skill Que me llame mucho la atención Lo probé en el pasado Y no sé No es mi estilo Pero Absolution Parece que va por el mismo estilo Así que No me llama mucho la atención En este skill Pero si te gusta Dominating Blow Mira tienes algo nuevo para probar Puede que sea el mismo build Pero con Absolution En lugar de con el otro Battlemage Cry Este Este Warcry Me llama mucho Mucho la atención Este Warcry Hace que Por supuesto Tauntea a todos los enemigos Estén cercanos Y mientras más enemigos Estén cercanos Tiene más poder el Warcry Dándote algún beneficio El beneficio que te va a dar Es 10% Crítica 3 chance Por cada 5 de poder Hasta un máximo De 30% Además de eso Te va a dar Que los incrementos Muy muy interesante ¿Por qué? Porque no solamente Vamos a estar usando Nuestro skill base Que puede ser un skill De daño normal O sea Lo skill que tú quieras Básicamente Podemos tener Un segundo 6 link O 4 link O 5 link Lo que sea Con esto Supportado por Múltiples spells Que ya sean Para enfocarnos Al single target O tal vez Podemos tener Un ataque Que sea Nada más Para single target Y los spells Para limpiar Podemos tener Arc O cosas así O sea Hay muchas cosas Que podemos hacer Con este Este me llama Muchísimo la atención Lo primero que se me viene A la mente Es obviamente El escudo Que te dice Que tus warcraft Tienen el máximo De poder Entonces Siempre vas a tener El 30% de Cris Cris De extra chance Y todo el tiempo Vas a aplicarte El 150% De incremento Del spell damage A los ataques Así que Tanto lo usemos Para spells Para hacer daño O como lo usemos Como un support Puede ser un support Puedes exertar Tus ataques Y en lugar de Activar spells Que sean Dañinos Puedes activar Maldiciones Por ejemplo Puedes tener Maldiciones automáticas Que se activen Con este skill O sea Hay muchísimas Posibilidades Con esto Y me llama Muchísima la atención Lo que podemos Llegar a hacer Con este skill Por último Me salté Una Que es esta de acá Que se llama Spectral Helix Spectral Helix Es básicamente Val Spectral Throne Y es un skill Que No bro Yo no sé Quien puede usar esto Y espero De nuevo Espero comerme Mis palabras Espero que este skill Sea incluso Que sea un meta De Pados Excel Porque Me gustaría Equivocarme en esto Pero este skill Es mecánicamente Tan lelo Tan mamón Tan Que no sé Quien quisiera Usar esto O sea Esta es una Hoja que da Vuelta alrededor Tuyo Y se queda Y se queda En el lugar De paso O sea No O sea Quien quiere eso Y de paso Creo que ni siquiera Puedes hacer que Gire más rápido No Es muy raro Es un skill Que no importa Cuanto daño tenga O sea Mecánicamente apesta O sea No me llama la atención Siento que este Skill es un fracaso Va a tener que Tener serios Serios Reworks En el futuro Para hacerlo funcionar Por lo menos A mis ojos A lo que yo ahorita Puedo imaginarme Obviamente Antes de probarlo Yo creo que requiere Serios Reworks De nuevo Espero equivocarme Con este skill En particular Porque este skill O sea A pedas lo vi Fue como que No Quien quiere hacerte ese daño Usando este skill Pero bueno Esos son todos los skills Un pequeño Una breve descripción De cada uno Y las cosas que se me ocurren De como usar Cada uno de estos skills Por supuesto Algunos de ellos Voy a intentar Hacer starters O voy a tratar de Lo que voy a tratar De hacer es esto chat Voy a tratar de Hacer Un starter Que yo sepa Que sea viable Y hacer como una versión Con este skill Con este skill nuevo Alguno de estos Que voy a tomar Así que pueden probar esto Y si Apesta Porque obviamente No se hasta probarlo Pueden decir Bueno Puedo saltarme A esta versión Que yo se que funciona Eso es lo que yo creo Que voy a intentar hacer Me parece que es bastante sano Y por supuesto No quiero arruinar La experiencia de nadie Que esté empezando a jugar O que tenga poco tiempo Y que Quiere un build Que funcione Darle Y que vea Un video Y diga Hey Ese build Se ve interesante Y después resulte De que no funcione Porque Nadie ha probado Este skill Todavía Y por supuesto Quiero hacer una nueva Advertencia Esta liga Sé que muchos jugadores Nuevos Que están viendo Pado Hexal Y que O que tienen poco tiempo Jugando Pado Hexal Y que Va a buscar Por supuesto Un starter build Para empezar Tengan mucho cuidado Con el build Que elijan Sobre todo Esta semana Si no han salido Las patch notes Tengan mucho cuidado Con lo que estén viendo Porque hay muchos Creadores de contenido Que Van a tratar De sacar algunos views Haciendo un build Cualquiera Como que Uh mira Este build Es buenísimo Este es tu starter Bro no lo sabes No han salido todavía Las patch notes Entonces Puede que Puede que el starter Sera buenísimo Puede que todo salga bien Como puede que Sea una basura Y un montón de gente Se coma Esa mentira Y tenga una mala experiencia En Pado Hexal Así que Tengan mucho cuidado Con eso Espera que salgan Las patch notes Y después elijan Un build Sobre todo Si es un build Con las builds Con las Skill gems nuevas Tengan cuidado Porque nadie sabe Cómo funcionan Así que De nuevo Si quieren arriesgarse Tengan en cuenta Que hay una posibilidad De que la gem Aunque se vea bien En el trailer Se vea bien En los números Puede que sea Simplemente Un fracaso No lo sabemos Habrá que probar Y ver Con esto Gente Me despido Si tienes cualquier Duda De Pado Hexal Puedes pasarte Tanto aquí En los comentarios Como pasarte Por el Twitch Puedes estar jugando Algo de Battle Royale Puedes estar jugando Dota Puedes estar jugando Dark Souls Puedes estar probando De distintas cosas Puede que esté discutiendo De Pado Hexal Nada más Puedes estar haciendo Cualquier cosa No te hagas problema Pregúntame directamente De Pado Hexal Si tú dudas De Pado Hexal No tengo ningún inconveniente Espero de que este video Les haya sido informativo Que les haya ayudado Si les gustó Por supuesto Un like Y un comentario Ayuda muchísimo Con el algoritmo De YouTube Y me despido Nos vemos en la próxima Axiliados De Pado Hexal No te hagas De Pado Hexal